¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo quiero comentar cuáles son los errores más frecuentes que casi siempre cometemos cuando hacemos precios banca con mancuernas. Quédate porque seguramente alguno estás cometiendo. Empezamos. Una cosa compañeros, quiero recordaros que aquí abajo tenéis un link para apuntaros a un seminario conmigo gratuito en directo y que estamos a puntito de realizar. Así que entra, no pierdas la oportunidad y sobre todo voy a intentar aportarte muchísimo. Me encantaría que estuvieras allí. Ahora sí, empezamos. Bueno compañeros, el primer error y el que estoy casi convencido que estás cometiendo es a la hora de coger las mancuernas. Claro, cuando el peso es pequeño, cuando son 12, 15 kilos, 20 kilos, pues bueno, más o menos, tú puedes hacer ahí un poco el burro, levantarlas y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa cuando las mancuernas son realmente pesadas? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos levantando 40, 50, 60 o 70 kilos en precios banca con mancuernas? Que esto es muy complicado, salvo que tengas unos bicis realmente muy fuertes y aún así es muy difícil. Normalmente cuando hacemos un precios banca con mancuernas, lo primero que se nos viene a la cabeza es hacerlo tal que así. Cogemos las mancuernas, hacemos ahí un poco el borrico, las cogemos como podemos y desde ahí hacemos el levantamiento. Bien, bájate un segundo. Bien, vemos que para dejarlas hacemos exactamente lo mismo, lo hacemos a la fuerza. En este caso es poco peso, son 12 kilos, pero si cogieran más peso sería muy complicado. Voy a enseñaros un truco muy sencillo para que realmente podáis levantar el máximo peso posible. Coge las, punto de pie, vale, el primer truco consiste en apoyar directamente las piernas, perdón, las mancuernas sobre el quadriceps. Lo siguiente que tenemos que plantearnos es extender totalmente los codos y rodar hacia atrás sin flexionar en ningún caso los brazos. Vamos a ayudarnos con las rodillas de tal forma que directamente vamos a partir con el gesto con los brazos encima de nosotros. Ech, has flexionado. Estira. Ayúdate, ech, has flexionado, pero bastante bien. Repetimos. Y para bajar hacemos exactamente lo mismo. Levanta las rodillas, apóyalas, apoya sobre las mancuernas y como si fuera un péndulo. Eso es. Repite. Estira codos y colocamos directamente las mancuernas arriba. Eso es. Esto tiene muchos beneficios y es que lo primero, cuesta muy poquito levantarlas y lo segundo, que partimos directamente con las mancuernas arriba respecto abajo. Cuando hacemos un press banca con mancuernas, empezar desde abajo es mucho más dificultoso. ¿Por qué? Porque estamos con el pectoral en elongación. De esta forma ya partimos en el ejercicio, hacemos el ejercicio y es mucho más fácil subir y es mucho más cómodo. Arriba las piernas, apoyamos como un péndulo y eso es. Perfecto. El segundo error que es súper común consiste en colocar los codos por fuera y en no colocar las mancuernas de forma correcta. Os pongo el ejemplo que casi siempre suelo ver cuando voy a cualquier gimnasio. Cogelas, como antes. Vale. Normalmente cuando hacemos el press con mancuernas, colocamos las mancuernas como si fuera una barra de press banca. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque si hacemos el gesto, el codo va a tender a ir hacia afuera. Y esto es problemático y puede generarnos problemas en los hombros. Arriba. Ahora, ¿cómo tienen que ir las mancuernas para que el gesto sea realmente efectivo y para que el gesto se haga de forma adecuada? Tenemos que colocarlas en forma de V. Cuando colocamos las mancuernas en forma de V en lugar de totalmente rectas, los codos, si os fijáis, van por dentro y es un gesto muchísimo más natural. De esta forma no hay problema. Sacamos pecho y abajo. De esta forma, los codos van ligeramente por dentro y es un gesto mucho más saludable. Esto sería incorrecto. Obliga a que los codos vayan por fuera. Y esto sería correcto. Mantenemos siempre las mancuernas en forma de V. El siguiente error ya no va tanto para nuestro compañero que está levantando, sino para la persona de atrás que está ayudando. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ayudamos a nuestro compañero al hacer press banca con mancuernas, tendemos a ayudarle de los codos. Hace el gesto. Tendemos a empujar desde aquí. ¿Cuál es el problema? Que existe el riesgo de que cuando ayudamos desde el codo, la mancuerna pierda el centro de gravedad y se vaya hacia adelante. Bien, yo puedo empujar mucho desde aquí, pero si la mancuerna se va hacia adelante, va a perder totalmente el gesto y se va a hacer daño. ¿Vale? ¿Cuál es la clave? La clave está en ayudar desde las muñecas. De esta forma, yo puedo acompañar mucho mejor el gesto y puedo tener controlado para que el brazo, para que el hombro en este caso, no haga un gesto de rotación interna y se vaya hacia adelante o no haga un gesto de rotación externa y se vaya hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho peso, si salimos de la línea de fuerza, realmente es incontrolable. O sea, en el momento en el que salimos de la línea de empuje, ya no puedes ejercer fuerza para devolverle al punto inicial. Entonces, si el compañero controla suavemente desde aquí, aunque no haga fuerza, es mucho más seguro y podemos evitar muchos, muchos problemas. Os lo digo por experiencia, que realmente lo he visto muchas veces. Lo siguiente que tenemos que entender es que el hecho de trabajar con mancuernas en presbanca nos permite mucho mayor rango de recorrido que al hacerlo con barra. Tíos, aprovechad este cambio, aprovechad este nuevo estímulo que permite estirar al máximo el pectoral. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente tendemos a llevar las mancuernas al pecho como si se tratara de una barra, como si no pudiéramos ir mucho más allá. Y el objetivo es que estiremos el pectoral al máximo, siempre y cuando el hombro no se descoloque y siempre y cuando el hombro no se adelante. Entonces, esto sería incorrecto. Simulamos que las mancuernas son una barra y no vamos más allá, el pectoral no está elongado por completo y esto sería correcto. Buscamos la máxima elongación, buscamos que las mancuernas vayan un poquito más allá del pectoral. Incluso, el hecho de hacer una parada en este punto permite almacenar mucha tensión. Eso sí es un estímulo que podéis combinar de forma efectiva. Trabajar con barra hasta el punto en el cual la barra toca con el pecho e ir más allá con el presbanca con mancuernas. Y por último, y este error es algo que simplemente quiero hacer como añadido porque desgraciadamente lo he visto en persona, consiste en dejar las mancuernas en el suelo de forma totalmente incorrecta. Hemos comentado antes que la forma adecuada consiste en rodar hacia adelante para dejar las mancuernas y rodar hacia atrás para colocarlas, pero es muy frecuente que cuando terminemos de hacer este ejercicio lo que hagamos es lo siguiente. ¿Cuál es el problema y qué es lo que desgraciadamente he visto en un gimnasio? Es que cuando tú dejas las mancuernas no puedes controlar ese peso y tampoco puedes controlar que haya algo en el suelo o que alguien haya colocado otra mancuerna. ¿Cuál es el problema principal? Que el hecho de dejarlas sin control puede hacer que pongas la mano encima de otra mancuerna y en consecuencia que te hagas realmente mucho, mucho, mucho daño. Entonces, vamos a intentar no hacer esos gestos que como digo son muy frecuentes, el chocarte después el dedo con otra mancuerna y hacerte daño y vamos a intentar controlar en cada momento el gesto que estamos haciendo, tener las mancuernas controladas y desde aquí pues simplemente dejarlas en el suelo. Como digo, es un pequeño añadido pero no está de más avisar porque realmente es algo que sucede con mucha frecuencia. Así que nada compañeros, espero que este vídeo os haya ayudado, si así es agradezco un montón vuestra manita arriba y sobre todo espero que a partir de ahora empecemos a ver esos peces con mancuerna, hechos de forma adecuada. Recordad, nos vemos este domingo, tenéis un seminario gratuito conmigo en directo y me encantaría que estuvieras ahí. Voy a intentar aportarte. Un abrazo. Un abrazo.